Indiferencia natural Cultida en mil batallas contra la pereza Borra del mapa todo amor Porque en mi vida todo acaba como empieza Y en planta vestir radical Le doy la espalda a cualquier muestra de tristeza Melancolía o decepción Felicidad o tentación Todo podría ir a peor Mientras tanto miro la vida a pasar Y no sabes cuánto cuesta aceptar que no volverás Por el momento miro la vida a pasar Si en mi vida cuento Alguien te vuelve a llorar Pasado el tiempo sigo igual A veces pienso que perdido la cabeza Por el momento miro la vida a pasar Y no sabes cuánto cuesta aceptar que no volverás Por el momento miro la vida a pasar Si en mi vida cuento Si en mi vida cuento Alguien te vuelve a llorar Y no sabes cuánto cuento Y no sabes cuánto cuesta aceptar que no volverás Por el momento miro la vida a pasar Si en mi vida cuento Alguien te vuelve a llorar ¡Gracias!